¿Cómo eliminar el olor de orina de gato en la alfombra? El olor que tiene la orina de gato suele ser, además de desagradable, fuerte y a veces difícil de quitar. Estos animales suelen marcar su territorio orinando en la zona, y si el olor de la orina persiste, está garantizado que repetirán la actividad. Sin embargo, el gato también puede orinar en otro lugar que no sea su caja de arena por diferentes motivos, como por ejemplo, alguna enfermedad felina. Independientemente del motivo, la alfombra suele ser uno de sus lugares predilectos para hacer pipí. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. En primer lugar, es recomendable absorber el máximo de orina posible cuando la alfombra aún esté húmeda. Para ello, pon papel de cocina sobre la mancha y haz presión con algún objeto pesado durante un buen rato. Una vez que las servilletas estén empapadas, retíralas y coloca otra limpia hasta que la zona se seque. Número 2. Otro método útil es preparar una solución a base de agua con 4 gotas de jabón de lavavajilla, el mismo que usa para lavar los platos. A continuación, rocía la zona manchada de orina con este líquido y déjala actuar durante una hora. Transcurrido este tiempo, sécala con papel de cocina y después frota con una esponja humedecida en agua para enjuagar el área. Por último, sécala nuevamente con papel. Número 3. Después de probar los anteriores pasos, lo ideal es esperar 2 o 3 días a que la orina de la alfombra se seque. Y si el olor sigue presente, rocía un limpiador de enzima saturando el área y dejándolos reposar durante 24 horas. Esta clase de producto se vende en tienda de mascota, supermercado y está diseñado especialmente para quitarle el olor de la orina, descomponiéndola sin dejar rastro. Antes de proceder, se recomienda probar este limpiador en una parte pequeña de la alfombra para garantizar que no dañará el tejido. Puedes repetir este procedimiento con el limpiador de enzima la vez que considere necesaria. Si el olor persiste y es intenso, se recomienda retirar la alfombra y reemplazar su relleno, además de fregar el suelo de la zona. Número 4. Si sigue oliendo y no logra distinguir la mancha de orina visualmente, es útil recurrir a una luz negra o de neón. De esta manera logrará identificar los restos de orina de la alfombra. Una luz negra ilumina las manchas de orina fresca de color púlpura o amarillo, mientras que la mancha antigua la muestra blanca. Consejo No es recomendable utilizar productos que contengan amoníaco para eliminar la orina de los gatos, porque el armoníaco tiene un olor similar a la orina, y por tanto el gato puede animarse a seguir haciendo pipí en la misma zona. Gracias por ver el video.